Sigo creciendo ríos Sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sabrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en arena blanca con fondo azul Cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube grisa parezcas tú Una tarde sube a un altar loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No da manera ni rayo de luna que tú te vayas Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas ¡Hola, hola! Muy buenas tardes, linda gente de Piura ¡Feliz aniversario, corazón cerrado! Apertarán de la fiesta el calento, la voz, la juventud Nicole Sinchi Hasta la raíz Corazón Serrano Sigo cruzando ríos, sanando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar Cuando el humo se ha dado cada recuerdo Cuando se trata el hombre, la harina blanca, conjunto azul Cuando mira el cielo, una forma cruel de una nube gris, se aparezca azul Una tarde sube, aumenta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hacia la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, ya encuentro un campo de no de caña No habrá bandera ni rayo de luna que tú me gachas Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Soy la clave y saca de este tejido que ando guardando bajo la piel Así te protejo, así te protejo Y por más que crezca, vas a estar aquí Y aunque yo me oculte tras la montaña, ya encuentro un campo lleno de caña No habrá bandera ni rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas Yo te llevo dentro, hacia la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, ya encuentro un campo lleno de caña No habrá bandera ni rayo de luna que tú te vayas Muy buenas tardes, tremendo gusto para la familia de Corazón Serrano Y celebrar nuestros 27 años contigo, Piura Y ahora... Susana Alvarado cantando el mix Morena ¡Hola, hola, hola, lina, gana de Piura! Morena, la engratito Ay, ay, con que me canta tu pecho Ay, ay, morena Así que de ti me elige a chas Ay, 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 ay Y entre lágrimas desecho Ay, ay, morena Así que de ti me elige a chas Ay, 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 ay Y entre lágrimas desecho Ay, ay, morena Ay, morena Corazón, sierra, no Báilalo, besalo, así Ay, 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 ay Ni contigo ni sin ti Ay, 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 pasaré la vida quieto Ay, ay, morena Contigo porque me matan sacha Ay, 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 ay Y sin ti porque me muero Ay, 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 morena Contigo porque me matan sacha Ay, 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 ay Y sin ti porque me muero Ay, 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 morena Corazón serrano Aunque pienses olvidarme Siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme En tu mente me detrás Porque todo lo que hicimos De eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos Nunca, nunca volverás Aquí el amor, aquí el amor Aquí el amor que me diste Aquí el amor, aquí el amor Aquí el amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme Siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme En tu mente me detrás Aquel amor, aquí el amor Aquel amor que me diste Aquí el amor, aquí el amor Aquí el amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme Siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme En tu mente me detrás Y seguimos bailando Corazón serrano De figura, razones Sabroso 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 Ay, así Cumbia Cumbia Aunque pienses olvidarme Siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme En tu mente me detrás Porque todo lo que hicimos de eso no te olvidarás Y las cosas que vivimos nunca, nunca volverán Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me dice Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme, ven, te metes Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me dice Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme, ven, te metes Corazón serrano Así hay, así hay Y así se empiezan a mover las chinas de corazón serrano Mírala, se mueve, se mueve Cada una con su estilo único Nuestros 27 años se empiezan a celebrar así contigo Esta tarde mi gente de Piura Y ahora escucha Tomando cerveza No se olviden cantando Hola, hola, muy buenas tardes Y donde está la gente más alegre Con las manos arriba Y donde están los hinchas de corazón serrano Levante la mano, levante la mano, levante la mano Y todo el mundo Con las manos arriba Hey, hey Arriba para arriba Hey, hey Hey, hey Báilalo Tomando cerveza yo me emborraché Y a chumadita te entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborraché Y a chumadita te entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Ay esas cervecitas Que ricas Cuando están recontroladitas Corazón cerrado ¿Dónde están las chicas solteras? Salud, salud ¿Dónde está la gente que ya empezó a tomar? Levante la cerveza, queremos verla todo el mundo Con las chelas arriba Hey, hey Cerveza para arriba Hey, hey A refrescar un verano Con la cumbia con maquillaje de corazón cerrado En sus 27 años Báilelo A tu mamacita le voy a rogar Que me da su hijito para mí no más A tu mamacita le voy a rogar Que me da su hijito para mí no más Mañana pasado Mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadito yo lo dejaré Mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadito yo lo dejaré Tomando cerveza yo me emborraché Y achumadita te entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborraché Y achumadita te entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Ay, esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Salud, salud Y salud con la soltería Corazón Serrano Con los 27 años Y en Piura Sigue sonando su majestad La cúpida Venga a mí Que vaya con su talento único La voz inigualable de Néstor ¡Venga a mí! Buenas tardes Piura Ven a mí Ven a mí Cuando no puedas dormir Si quieres hablar Ven a mí Ven a mí Ven a mí No me despertarás Yo estaré Pensando en ti Ven que mis labios son de ti Se sienten vacíos Si no estás aquí Ven a mí Ven que mis manos son de ti Acaricen el aire Si no estás aquí Ven a mí Y ven mi amor Que te sigo esperando Corazón Cerrano Ven a mí Si quieres reír Si quieres besar Ven a mí 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 No me molestarás Yo estaré Pensando en ti Ven que mis ojos son de ti No miro al cielo Si no estás aquí Ven a mí Ven que mis pasos son de ti Camino sola Si no estás aquí Ven a mí 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 Si no estás aquí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí ¡Culo, baila, figura! ¡Hermosa tarde! ¡Tarde de cumpia! ¡Tarde de fiesta! Con nuevo nuestro público maravilloso